Chesudaka presenta TUDO E POSIBLE, nuevo disco ya a la venta. Después de 7 años de giras sin freno y más de 700 conciertos en 17 países, Chesudaka publica su cuarto trabajo de estudio titulado TUDO E POSIBLE. El disco ha sido editado bajo el sello discográfico de la propia banda Cavernícola Records en coproducción con Casbah Music de Barcelona. Y está enriquecido con las participaciones de Ben Egao, Mary López de Costa Rica, Mad Hit de Radio Bemba, Bruno de Supermazo, Jaime de Paloquesea y un recitado final del maestro Facundo Cabral, entre otros amigos de la banda. En TUDO E POSIBLE notamos la evolución de sus discos anteriores, cogiendo como referencia la contundencia de la alerta Biotza y la calidez del CD más acústico editado por ellos, mirando el mundo al revés. La banda ha empezado la presentación de su nuevo trabajo, primero para la prensa en el caléxico y luego con un contundente concierto en la Salamandra del Hospitalet, al que seguirá una gira por el Estado español y distintos países europeos. TUDO E POSIBLE ya está a la venta en las mejores tiendas de disco y por supuesto también en RadioChango.com Más información en Chesudaca.com Fermín Muguruza y Javier Corcuera presentan Checkpoint Rock, canciones desde Palestina. Un viaje por uno de los lugares sobre el que el mundo tiene puesta siempre su mirada, pero del que lo desconocemos casi todo. ¿Cuál es la música que pone voz y melodía en este lugar mítico? ¿Quiénes son sus músicos más representativos y cómo viven? ¿Qué piensan del destino único que les ha tocado vivir y cómo lo enfrentan a través de sus letras y sus melodías? De los anuncios publicitarios y el neón de Tel Aviv a la pobreza y desesperanza de los territorios ocupados de Cisjordania y el gran campo de concentración en el que han convertido la franja de Gaza con este Checkpoint Rock. Compartiremos con músicos muy distintos, de pueblo a un pueblo y de Checkpoint en Checkpoint, un recorrido que cambiará la visión que tenemos de este pueblo en conflicto y también a nosotros mismos. El documental acaba de estrenarse en las siguientes salas del Estado Español. Bilbo Multicines, Gasteiz Cines Florida, Donostia Principal, Iruñea Golem, Madrid Pequeño Cine Estudio, Barcelona Cine Alexandra y Girona Cine Albany. Y también en Palestina, México DF, Glasgow, Boston, Toronto y Lima. Escape vuelven más cañeros que nunca. Tras haber anunciado un grano en 2005, en febrero del año 2008, Escape vuelve al local de ensayo a repasar el viejo repertorio. Han hablado y quieren ver qué es lo que ocurre. Pulpul ha llamado a todos y la respuesta ha sido positiva. Menos Pipi, que en un principio no se sube al carro. No quiere dejar de locos. A última hora vuelven a hablar y Pipi no puede hacerse la idea de la vuelta de Escape sin su presencia. Así que toda la banda al completo anuncia la vuelta con un nuevo disco. Lágrimas y gozos. Se acabó el parón. Ya es definitiva la vuelta del grupo que realizará una minigira a finales de año. Este último disco ha generado censura directa. Jamás la habíamos tenido. Los anteriores discos, los medios de comunicación nos esquivan. Nos esquivaban y punto con eso. Esto es un grupo conflictivo que sus letras vuelven. En este no. En este último disco hemos hecho entrevistas que no han sido publicadas. Directamente me ha llamado el periodista y mi jefe no lo va a sacar. Y entrevistas concertadas en grandes radios se han caído de última hora. Todas. América Latina la pasa... Hombre, depende en qué parte de América Latina. Lo que hacen es esquivarlo. Intentar no hablar de política tampoco. Vamos a hablar de disco, vamos a hablar de música. Me acuerdo allí en México que me hicieron la primera pregunta. Y yo les dije al periodista. Bueno, pero hubo fraude. Un nuevo fraude. Las elecciones de aquí. Y que ni se pegan entre ellos allí. Intentan igual. No hablar de política. Es un tema conflictivo. Pero no, a nosotros nos gusta dar por culo. Nos gusta, o sea, te vamos un mensaje a las letras para esto mismo, para que la gente reaccione y piense. Y en cuanto tenemos un medio adelante lo vamos a utilizar. La Rumbé prepara nuevo disco para 2010. Adelanto para Radio Chango. Grupo poéticamente transgresor del underground barcelonés, la Rumbé surgió en 2003 fusionando de manera natural la rumba de los de aquí con los diferentes estilos y músicas tradicionales de los de allí. La evolución de la banda los lleva ahora a una mezcla más rockera, gracias también a la incorporación de un guitarrista eléctrico para conformar la actual agrupación de siete músicos. Tras el éxito de su primer disco, A lo Fratello, que los ha llevado a tocar por toda la geografía española hasta incluso países como Zimbabue, la banda planea entrar pronto en estudio para grabar en directo su próximo trabajo, que se estrenará en 2010. Para el mes de enero tienen previsto girar por varias ciudades de Colombia y posiblemente más países de América Latina, además de presentar el nuevo directo por todo el Estado español. Os dejamos ahora con un adelanto exclusivo de su nuevo disco. Se trata del tema Ea, grabado en directo en la Sala Polo de Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!